Eh, 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 Vivocho, la porra te saluda, eh, 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 para buen parque viene de Nueva York, bienvenido desde Nueva York, papacito, ya tenemos gente de Nueva York, grábale República Sonidera, eh, 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 todo mundo arriba, de Broly, Guanajuato, ya llegamos, ya llegó el Bocho, pancitas. ¡Ya llegamos! ¡No sé qué entamos! ¡Vamos a bailarla! ¡Ya llegamos! ¡Pégase esa voz! ¡Tención, tensión! ¡Ya llegó el voz! ¡Y su amor la breta! ¡Toda la banda! ¡Choco payaso, sonido pagano! ¡Toda la familia, pocos, pero locos! ¡Lunitas! ¡Guadalupe! ¡Mira nomás! ¡La pequeña estrella! ¡La niña de los ojitos bonitos siempre con la fania! ¡Ya llegaron los sureños desde Nueva York! ¡Voy con pirata! ¡Eh! 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 ¡Viene! 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 ¡Saludos para la leona! ¡Buenacuato! ¡Échale papá! ¡Que bailen los sureños! ¡Y todos los sureños! ¡Y toda la bandera! ¡Cubia pera! ¡Sonidera! ¡Caguapera! ¡Que la baila pitupera! ¡Ay! 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 ¡República sonidera! ¡Grábales papacitos! ¡Acabó! ¡Ya llegó este rostro! ¡Bonillo Mayorga! ¡Esto es su rostro! ¡Ya llegamos! ¡Camino Lady! ¡Solidera TV! ¡Eh! 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 ¡Solidero Latino TV! ¡Solido Pirata! ¡Ya llegamos! ¡Uh! ¡Ya llegó el bocho! ¡Mira pancitas! ¡Pancitas! ¡Mira ya está bailando tu muchacho! ¡Pancitas! ¡Eh! 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 ¡A perro! ¡Ah! ¡A bocho! ¡Ah! ¡Es que nuestras canciones son eternas! ¡El churrusco a la doble S! ¡Ira pancitas! ¡Perece el edificio! ¡Se lo delan! ¡Ira pancitas! ¡Ya está bailando tu muchacho! ¡Chino! ¡Doble S! ¡Doble S! ¡Ya está bailando el chino! ¡Eh! ¡Eh! ¡El churrusco! ¡Va la doble S! ¡Pancitas! ¡Ya está bailando el bocho! ¡Pancitas! ¡Ira! ¡Ira pancitas! ¡El paso del perinquito pa' mi pancitas bocho! ¡Mira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah bocho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Chino! ¡Ahí va el chino bocho! ¡Ahí va el chino! Ya está bailando el chino Ya está bailando el chino Baila, baila Percho Gómez La voz con los pica piedras Y el sabor sonidero Ah chino Ah 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 chino Mira lo bocho, mira el chino bocho, mira Ah Ya está bailando el chino bocho Ya nos acompaña Bulbaro de Nueva York Bienvenido papacito Ya llegamos Ya nos acompaña Somos como el grupo jalado chicos suave Llévenlos mejor de cualquier lado Hasta Zacatlán de las manzanas Para la familia sendero Sacate el go Mirenlo más Eh, 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 eh El sabor de mi tierra Puro caguamero Puro pitumero Acabón Uh Las chamarras Gabri y Sergio Gómez la voz Vamos Échale Rubio Ahí va mi Rubio Doble S Doble S Para Zacarito ¿Y quién más? Chacalito Y los cuatro metros Pancitos Tupita dale su playera A tu tío Pancitos Eh, 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 eh El dios a dos La suegra de lo más hermosa La suegra de lo más hermosa Dios Aguas con Pancito Eh, 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 eh Y la tía Chacalita Tupita una chamarrita por favor De las chidas Ahí va Pancitos Eh, 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 eh Eh, 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 eh Uh Y la tía Y la tía Y la tía Y la tía Es que no es rascasión y zoom Y la tía Y la tía ¡Vamos! 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 ¡Ándale bocho! Chino, 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 chino El chino para allá Y el chino para acá Ya está bailando mi chino piratero De todos el primero Eh, 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 eh ¡Ándale bocho! ¡Ah, bocho! Mira el bocho, chino Mira, mira El paso del maniquí, bocho Ahí te va el maniquí, chino Ahí te va el maniquí, chino ¡Ah, bocho! A ver, mi bocho Suéltate, papá Porque mi chino Mi chino trae pasos Y se va hasta León, Guanajuato Y se va hasta León Y se va hasta León Y se va hasta León Y se va hasta León